No ha adherido al concreto, porque si hubiese adherido, acá no tendría esta separación, está separada esta piedra Claro, es por eso que se sacó Y aparte que esta piedra es muy grande, mira Más de una pulgada Sí, algunas piedras han venido Aquí tenemos un problema con el agregado Podemos ver que la piedra no se ha terminado de acomodar dentro del elemento debido a la falta de vibrado del concreto Algunos maestros suelen decir, ¿para qué vibrarlo? No necesita, ingeniero, además no entra por los estribos O la mezcla la hacemos más aguada para que se siente solito y listo Todo esto son malas costumbres, malas prácticas que debemos corregir Una vez escuché a un maestro que no lo vibraba las columnas porque se malograba la manguera de su vibradora Prefiere cuidar a su equipo sacrificando la columna, imagínense Hay que tener cuidado Vemos que el error en sí tiene que ver más que todo en el proceso de colado o vaciado del concreto También por la pérdida de agua debido a la madera, del encofrado, la falta de curado y una mala calidad en los agregados Vemos que la piedra no cumple con la granulometría que exige la norma técnica peruana para los agregados Que es la NTP 400.037 Especifica los parámetros que debe cumplir el agregado fin y grueso para el concreto Uno es la granulometría o el porcentaje de material por tamaño de partículas Que debe tener para llegar a una buena calidad de concreto En edificaciones generalmente se usa como tamaño máximo una pulgada y media Es decir, desde una pulgada hacia abajo ¡Suscríbete al canal!